dice la mina que estaba feliz porque está dando te está dando luz verde yo te puedo molestar pero no me podes molestar a mi porque vos me tenes que respetar es cierto hoy me hago feliz ay huele 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 me acabo de echar speedstick 24 7 que significa que funciona las 24 horas no los 7 días de la semana huele 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 la clay huele la clay yo cargo mis frenos este que? ve yo le dije que huele a lo que se echara huele a mujer como es que el aroma de mujer es mas leve que el aroma de hombre va pero hay perfumes que si perfumes de hombre que es rico huele huele el día de hoy venimos a trabajar aquí comerla se le dijo un par de muchachos ahí para que nos vengan a echar la mano por la cuestión este del rancho allá en el rancho grande allá donde vivía había una mirna te voy a hacer te voy a hacer tus calzones bueno hay que hablar fuerte porque por allá están en 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 estamos dando palos bueno ustedes se dieron cuenta de todos los videos de ayer bueno yo en el caso de la señora no lo voy a seguir no no porque como le expresan la ayuda a uno uno no va a seguir insistiendo pero ahí va es cierto entonces ustedes vieron también los videos de los abuelitos creo que Dios lo hace solo va porque tuvimos pues la oportunidad de verlos y la abuelita pues la estaban echando va como es que cuando uno ya es viejito no vale uno ni madre va nada en este momento ya no vale uno nada realmente como dijo que cuando como le estaba comentando yo a Aves que como es que lo más que todos los padres pues desde pequeño comenzan a estar luchando con uno ya después cuando uno ya crece se siente hombrecito ya lo que pasa después los deja abandonados y hay cuestiones que no tiene que ser así pues porque uno siempre tiene que seguir luchando por la vida de los padres si bueno entonces si la verdad que este caso pues ese ojalá pues que haya personas que lo apoyen va si eh eh digamos así pues eh ya me voy a comer las uñas vas a hablar lo que estaba hablando yo dale que estaba hablando no lo que estaba hablando yo dale no no pues que estaba hablando yo ah de que íbamos a seguir a botarla ahorita de que estaba hablando yo del caso de la señora de que más de que ella no iba a seguir allá también eso va para la cleri porque las dos estaban allá platicando ah estaba hablando de que dice que va a dejar el caso allá y vamos a seguir con los abuelos y vamos a ir más allá con los abuelos porque ellos si necesitan ayuda y ya si hoy vengo voy a ser un jefe estricto por todo no hombre bueno entonces como se llama eh mirna no hables 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 como se llama es que me eche un esto de como cuando estaba doña rosa yo estaba doña rosa asinando yo doña rosa no podio se quiere reir no mira doña rosa cuando tomaba como vayas asinando yo porque me tomé mi mi tramador allá allá en el semillero si ella no tomaba su amor con su con su con su con su no podía estar tranquila así para arriba para abajo y que no se que no podía estar feliz hasta hasta que eh sea que eh hablando ya eh un caso más que todo un tema muy muy serio eh prácticamente ya no vamos a seguir el caso de doña Natalia Miguel no ya no ya no porque ponerle que lo agarran a uno de pelele vos de 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 si de de bo si la verdad que si lo agarran a uno de títeres y y como se llama y eso a mi me cae no pues igual los abuelitos los necesitan si y ellos los necesitan también ellos también los necesitan pero ellos no se dejan ayudar no como es posible que vos te estas muriendo te dan todas las facilidades para que vos vayas y no lo quieres el día de hoy me voy a hacer una pregunta y el que conteste se va a ganar 300 pesos yo pensé que iban como yo miraba la botella de coca cola allí yo pensé que iban a se fuera la botellita si yo me contestas una pregunta que yo te responda te ganas 300 pesos si no perdes la oportunidad 300 va a tener su oportunidad de hacerle una pregunta Jaimito va a tener la oportunidad de hacerle una su pregunta Cleidy va a tener la oportunidad de hacerle una su pregunta y Mir va a tener la oportunidad de hacerle una su pregunta que quiere ir primero con la pregunta pero si no la responden ellos tenemos derecho a seguir participando no pero si yo gano y si ellas pierden vuelvo seguís seguís o sea que si ustedes pierden va y Abelardo contesta el que gano puede seguir la oportunidad y se puede ganar todo 3, 6, 9, 1200 pesos que ofertón que quiere que le pregunte primero por 300 pesos por 300 pesos pero tiene que ser pregunta que pregunta que pregunta que lees que? que? que se la vas a ver? no 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 que pregunta que clase de pregunta que lees? de la patria de matemáticas de ciencias sociales naturales de que? eso que es raro eso matemáticas no me gusta ciencias sociales si te gusta? va decime los países de centroamérica ay muy bien eso no 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 pero es quien de las dos respondes? no es la mierda con tres que digas? con tres que digas? los países de que? de centroamérica de centroamérica de centroamérica ay no eso sí no sé siempre en un juego así se le va el tiempo una dos tres ya siguiente 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 que pregunta que lees? del lado yo cuáles son las cuatro estaciones del año? cuatro estaciones del año? ajá cuatro estaciones del año? ajá uno cuatro estaciones del año? no mes? no una dos date la chingada no te gusta nada ay no ay no cálmen para acá yo creo que Jaime sí Jaime sí va a responder bien sí pero a Jaime le voy a hacer una pregunta más elevada ajá va jajaj a te la chingada jajajaj esta es fácil esta es fácil facilísima Esa todo el mundo la sabe. ¿Cuál es la capital de Holanda? Los países de Centroamérica son Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá. Las cuatro estaciones del año son invierno, verano, otoño, primavera. Si yo les voy a hacer la pregunta, ¿yo no tengo que saber o no? ¿Vos? No te va a chingar, no te preocupes que te diste nada. A mí no le toca a AVE. No sé si puede usar el estabilizador ya. AVE si me va a contestar, AVE si es... Dependiendo, no, dependiendo. Si no me la sé, me la invento. A mí no hay que saber. Hay preguntas que no me sé. Va, esta es fácil, papi. ¿Cómo recuperar a su esposa? ¿Cómo recuperar a mi esposa a eso si no me lo sé? Y calapelona. Eso le habías hecho esperanza, mi amor. Ah, sí, va. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo? La cabeza. El espinazo y el salsos. El salsos. El salsos coche quizás. El rabo, no. La cadera. La cadera. El... El... La columna. ¿Está seguro? Sí. ¿Segurísimo? Segurísimo. ¿Cuál es el hueso más grande? El fémur. ¿Qué es eso? No, porque este... Este tiene la mitad para acá es un hueso y la mitad para acá es otro hueso. Eso, el fémur. El fémur se llama este de aquí. ¿Ve? Porque yo te puedo decir que... El fémur es de aquí para acá, ves. De aquí para acá. Ajá, ese es el fémur. Y de aquí... En la columna no es un hueso como tal, son uniones. Ah, sí. Estos son huesos. Va pegado todo para acá y... No, 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 no. Perdiste, perdiste. Oye, Miguel. Al menos yo le di una explicación más lógica. Ni siquiera a 100 me dio que ganar. No, 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 nada. Graba otro. Otra vuelta. Nadie, muchachos. Oye, Miguel. Yo no me quedo. Yo estoy haciendo las preguntas. Él lo tiene. Llevamos casi los doce. Va. Entonces, estamos... ¿De acuerdo? Otra. 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 Sí. Sí. Bueno, este, este... Pero póngalo más fácil. Es que estaban fáciles. Estaban fáciles. Son preguntas de primaria. Pero hasta la Diana la responde. Pero yo porque ella sabe. Yo no estoy bien. Dimos que una abuelita de 5 años les va a ganar. No, tampoco la voy a ganar. No, no creo que la niña sepa. De repente, uno nunca sabe. Los niños de ahora son más avanzados. Hasta el siguiente video. Ahorita vamos a continuar.